A Guatuzzi y a Flora los une la champeta. Tú y yo, vamos a estar juntos hasta que estemos viejitos. Su vida y sus sueños están en el baile. Dentro de estos dos que están aquí, están cerca de casi los 50 millones de pesos. Pero este amor se pondrá a prueba cuando Flora se infiltre en la vida de Vicente Domínguez. Yo soy tú, no vivo. ¿Qué puede ser más importante? Basurto, bailando con el enemigo. Gran lanzamiento esta noche a las 10. ¡Gracias!